... Vamos a proceder a una firma de un convenio de colaboración dentro de la convocatoria a la Rural Solidaria 2015. Nos acompaña en este momento su presidente, don Antonio García Plaza, que es el presidente de la asociación de autismo Almazara de Linares, que, bueno, quiero transmitirle mi consideración porque están haciendo un trabajo muy responsable y serio y cuando se resolvió la convocatoria del año 2015, en diciembre del 2014, pues se valoró muy positivamente su proyecto porque vemos que va en la línea en la cual los objetivos de esta Rural Solidaria están enmarcados. Es la quinta vez que firmamos con esta magnífica asociación y transmitirle, como yo siempre digo, nuestro apoyo y que las cosas las sigan haciendo como realmente las están haciendo bien y siempre van a tener el respaldo de la Fundación Caja Rural. Ellos lo podrán ver porque continuamente estamos firmando convenios y para mí personalmente es una satisfacción firmar con su presidente este nuevo convenio de colaboración. El proyecto se enmarca, como he dicho anteriormente, dentro de la Rural Solidaria y es la intervención psicopedagógica del espectro autista en los contextos sociales y familiares. Él, como presidente, nos va a decir en qué consiste ese proyecto y transmitirle mi felicitación porque yo creo que lo están haciendo muy bien y que sigan en esa línea. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Caja Rural por el apoyo que está transmitiendo a esta asociación desde, como tú muy bien has dicho, desde hace ya cinco años. Estamos participando año tras año y estáis colaborando con nosotros todos los años. Si bien ha sido esta vez un proyecto bastante ambicioso, como lo habrás visto, y un proyecto de gran ámbito, ¿no? Porque es un proyecto, como tú lo has leído, que es una intervención psicopedagógica del espectro autista, en donde va encaminado eso a 40 usuarios. O sea, a 40 niños con síndrome del espectro autista. Tenemos que tener en cuenta que, siendo una asociación donde la conformamos 73 socios, el hacer un programa o un proyecto para atender 40 niños durante un año es un proyecto que engloba prácticamente a la totalidad de los niños que conforman esta asociación. El programa se va a llevar a cabo mediante unas sesiones, porque este proyecto son sesiones de una forma individual de 50 minutos para cada niño, en donde van a estar trabajando con ellos de una forma individual. Y bueno, decirte que durante todos los meses, porque el proyecto es desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre, quitando el mes de agosto, que será un mes inhábil por ser de vacaciones, pero engloba a nueve meses, que es para tener esa atención hacia estos niños, y donde se va a trabajar bastante bien con ellos. Entonces, vuelvo a decir, mi gracia a la Caja Rural, a la Fundación Caja Rural, que año tras año se acuerda de nosotros, colabora con nosotros, si bien es cierto que la Caja Rural puede prácticamente los proyectos que tienen su fundamento y son proyectos que están bien hechos. Muy bien.